3 y 8 Imagínate, estamos hablando de jóvenes de entre 21 y 22 años en una época que no sabíamos ni qué íbamos a hacer, ni para dónde íbamos fue una época tremenda de Cuba, la realidad cubana era tremenda entonces, imagínate, no teníamos los elementos necesarios para hacer la trova que queríamos teníamos como íconos a Silvia y a Pablo, de lo que era la música que queríamos hacer cómo llegar a ese estatus, a ese lugar, cómo proyectar nuestra música era prácticamente imposible había muchos espacios, pero este espacio nació nació así entre todos nosotros y fue espontáneo y eso creo que es lo que le dio esa magnitud, esa belleza a ese movimiento de 3 y 8 porque empezamos a coincidir, cantautores uno con una canción, otro con dos otros tenían un pedazo de canción y no sabían, yo a veces decía, ¿para dónde llevo esta canción? ¿qué camino va a tomar esta melodía ahora? y entonces también se convirtió como un taller, 13 y 8 a veces nos reuníamos en un parque o en una esquina a ver qué tema estabas haciendo tú, qué estabas haciendo... era muy bonito porque no lo veíamos de manera profesional de manera... como un negocio lo veíamos como algo espontáneo, prácticamente como una necesidad era una necesidad tienes que oír esta canción que hice anoche o que estoy haciendo dame una idea, este acorde, por dónde lo llevo qué progresión le hago a esta melodía a esta forma de hacer esta canción entonces también se convirtió como un taller hoy en día todos son súper talentos todos son unas estrellas para que vamos a empezar a mencionar toda la gran lista que a todos les mando un abrazo de vez en cuando los veo de vez en cuando nos reunimos cuando podemos coincidimos en algún país en algún escenario tú estás aquí programado me enteré que ibas a cantar y me dio mucha alegría me ha sucedido y ha sido un elemento fue y será importantísimo para mí artistas, músicos, cantautores, trovadores de aquella época marcó para nosotros el primer eslabón de continuar así para más adelante tanto para nosotros como todo el público o los amigos porque no eran ni públicos los amigos que iban a apoyarnos el complemento necesario para avanzar en lo que es la composición y lo que es la realización de trovadores y cantautores de esta manera de hacer acuérdate que después de Silvio y Pablo venía la generación de Carlos Varela para que la gente tenga más o menos una idea nosotros fuimos después de Carlos Varela Santiago Alberto Tosca Gerardo Alfonso yo le diría a los que quieren hacer música que sean sinceros que sean sinceros con ellos con la música que quieren plasmar con el mensaje que quieren dar a través de las canciones que estudien que preparen el instrumento que estudien que se preparen que tengan que se conviertan en soldados de de hacer el bien a través de la música a través de su obra eso es lo que siempre va a quedar lo que se hace bien hecho sobre todo con sinceridad con amor cuando se entrega al artista cuando lo hace con amor con sinceridad eso es lo que va a quedar de su obra siempre y eso la gente enseguida le llega a través de su obra y eso es lo que va a quedar y eso es lo que va a quedar hay que